muy buenas amigos bienvenidos al vídeo blog de ignacio si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito malas noticias para maria jose campanario bueno malas noticias para ella y buenas también para ella porque ya sabemos que maria jose campanario y jesu lindo ubrique están embarazadísimos pero bueno malas noticias también porque jules janeiro pues se conoce que ha habido una ruptura con álex balboa y es que el futbolista y la hija de jesu lindo ubrique y maria jose campanario pues han puesto fin a su breve romance todo parecía ir viento en popa en la relación entre julia janeiro y álex balboa hace tan solo dos meses conocíamos que la hija de jesu lindo ubrique y maria jose campanario pues habían iniciado un romance con este jugador de fútbol sin embargo tal y como han adelantado en el programa dana rosa la incipiente relación pues ha llegado ya a su fin de manera apresurada según los rumores el futbolista del deportivo alavés b decidió hace una semana cortar por lo sano al considerar que la joven influencer pues no le estaba dando su sitio y es que al parecer jules janeiro habría seguido manteniendo el contacto con otros chicos durante estas primeras semanas de noviazgo algo que el joven se habría tomado como una traición a la confianza que está depositando en ella buena muestra del fin del romance es que la hija del torero y la odontóloga pues ha borrado todo rastro de álex balboa de su cuenta de instagram a pesar de todo continúa siguiéndolo a través de esta famosa red social lo que podría suponer que la ruptura ha sido amistosa bueno pues tenemos en esta familia una de cal y una de arena la de cal por la ruptura de jules janeiro con álex balboa y la de arena pues tenemos que jesulín dubrique y maría jose campanario van a ser de nuevo papás opináis de esta noticia comentarle y dejar vuestra opinión en los comentarios y hasta aquí el vídeo amigos y amigas si te ha gustado y quieres apoyar al canal dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo